Hola amigos, hoy voy a grabar a Mongo y me acaban de expulsar de una partida. Estoy iniciando el video y me acaban de expulsar de una partida. Le voy a decir que inician. Que inician, no sé, ah, el mapa de Skate. Ese es el primero que inicia. Ya va a iniciar. Ay, se salió uno. No inicia, me voy a otro. Esta tiene nueve, creo. Creo que ya está lleno. Sardina se llama uno. Sardina. Somos ocho. No, me ganaron el color. Rojo. Yo me inicio. Inicio, por fin. Después de andar dando vueltas, inicio una partida. ¿Quién será el impostor? No lo sé. Porque soy tripulante. ¿Por qué siempre me toca tripulante? Eh, por aquí también es gestión, pero es más rápido por aquí. Pasar la tarjeta. Ya no hay nadie aquí. Uy, se hayan muertos. Ay, ¿qué pasó? Nadie está muerto. Nadie está muerto. No hay ningún muerto. Ah, dice que vio el amarillo. Dice que vio al morado clau en un alcantarilla. Y tampoco dice nada. ¿Quién falta por votar? El rojo y el blanco. En rojo y en blanco. Nada más falta en rojo ahora. No voy a decir que vote. En rojo que vote. Vota. Rojo. Vota rojo. No vota. No vota. No vota en rojo. Nada más voy a jugar esta y otra partida. Para no hacer tan largo el video. ¿Será ese el morado el impostor? Ay, no se sabe. No se sabe si era. Aquí también tengo otra tarea. Ah, está. Reparar luces. Voy a hacer la tarea. Listo. Ay, reportaron el cuerpo de un rojo. ¿Qué pasó? Rojo muerto en electricidad. Mmm, rojo muerto. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Sospechoso de... Sospecho de... Sospecho un poco de blanco. Sospechoso de rosa. Yo estaba haciendo esteroides. Rojo muerto en electricidad. Voy a votar por el blanco. Si no es en blanco, es... ¿Quién sabe quién? Ahí hay que... Si no es en blanco, ¿qué es en blanco? Por favor. ¿Sí o no? No, era. No, era. No, era. Corra. ¿Es en negro o rosa? El hijo que sospechaba de rosa. Pero rosa no estaba ahí. Ah, creo que es en negro. Creo que es en negro. Creo que alcancé al ver un nombre que era el nombre del negro. Creo que es en negro. Creo que es en negro. Si no es negro, perdimos. ¿Qué dice? Creo. No, es. Creo que... Alcancea a ver tu nombre. Pero antes de en blanco. No mate a rosa. Y no mate a negro. Voy a votar por negro. Le voy a decir que lo pueden ver en un video. Ay, voto escrito. Nadie en empate. Esta partida va a durar. Ay, ya no tengo. Es el negro. Voy a electricidad. Más bien voy a ver las cámaras de seguridad. ¿Qué hace? Ay, qué hace. ¿Qué harán? Ah, debe de ser uno de los que ya estaba muerto. Voy a ver. Era negro. Lo sabía. No. No, somos seis. Somos seis. Siete ahora. Ya. Diez. Ese es hacker, creo. Hay dos verdes. Y se supone que solo pueden entrar nueve. Y son diez. Pero marcaba ocho. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like. Y suscríbanse. Y no olviden dejar un comentario si quieren que en el próximo video sea de Roblox o de Among Us. Adiós. 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 Gracias.